Tengo las cuatro paredes de mi vida Y un carnaval de barroquía Bailando sobre mi cama Es que a la calle no venga Que yo del niño volviera En el barrio que mis sanzas canta Quiero cantar de nuevo y caminar Amigo bueno, mi señor No te aportuñe Con el balón del pueblo a comenzar Tiene una fiesta linda Se le da Y vive Que viva Tenerife Sus tierras, sus montañas, sus gentes Y su vino Entre el que se acometa Que yo como en un volante Ya lo hizo amigo del barrio Que mis sanzas canta Quiero cantar de nuevo y caminar Quiero cantar de nuevo y caminar Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mi sanzas canta de nuevo y caminar Y a mi sanzas canta de nuevo y caminar Y a mi sanzas canta de nuevo y caminar Un carnaval de barroquía Bailando sobre mi cama Y a mi sanzas canta de nuevo y caminar Y a mi sanzas canta de nuevo y caminar Y a mi sanzas canta de nuevo y caminar Quiero cantar de nuevo y caminar, y celebrar sin libertad. Se le burlan cuando paredes, rubrinas, puertas cerradas. Quiero cantar de nuevo y caminar, y celebrar sin libertad. Yo pido, yo pido una junia y una de Roma, un alcanso ayuntamiento de Arona. Quiero cantar de nuevo y caminar, y celebrar sin libertad. Con valor de peño, con verdad mía, en una fiesta celebrar. Con valor de peño, con verdad mía, en una fiesta celebrar sin libertad. Con valor de peño, con verdad mía, en una fiesta celebrar sin libertad. Con valor de peño, con verdad mía, en una fiesta celebrar sin libertad. Ahora me he llegado en lo lejos, y tengo otra oportunidad. Y ahora cantar de nuevo y caminar, y a mis amigos buenos visitar. Quiero cantar de nuevo y caminar, y compartir mi libertad. Cuento. 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 ¡Gracias!